El presupuesto de los residuos sólidos para su posterior retiro a través de los camiones recolectores De este modo, los vecinos podrán colaborar en mantener la comuna más limpia y cuidar su entorno El municipio de La Pintana ha hecho una inversión bastante fuerte en un esfuerzo por contribuir a mejorar la calidad de vida de los vecinos a través de una contenerización de los residuos o de la basura Este esfuerzo se ha materializado en la compra del orden de 22.000 contenedores que van a ser distribuidos a partir del día de hoy Esta es una primera etapa donde se van a entregar contenedores en todo el sector del roble y una segunda etapa posterior en el sector de Santo Tomás avanzando posteriormente al resto de la comuna El objetivo es que los vecinos tengan la oportunidad de contar con un medio de acopio que les permita resolver el tema de dispersión de los residuos por parte de los perros una mejor condición de salubridad interior de los domicilios que permita la comunicación de una bolsa en su interior con el propósito del manejo de los residuos sea de la forma más química posible Los primeros sectores en verse beneficiados con estos contenedores serán los del sector norte de nuestra comuna específicamente el sector de Santo Tomás y el roble Para mayor información sobre la entrega de contenedores comunicarse al teléfono que aparece en pantalla ¡Suscríbete al canal!